Netflix Inc. dijo el jueves que más de 80 millones de familias habrán visto su película de suspenso, Bird Box, en las primeras cuatro semanas tras su estreno, pero la compañía no dio datos de audiencia para, Roma, una producción con la que podría ganar el Oscar, Bird Box protagonizada por Sandra Bullock y ambientada en una sociedad post-apocalíptica donde los sobrevivientes deben usar vendas en los ojos, fue lanzada el 21 de diciembre y provocó una sensación viral cuando los espectadores publicaron sus propios desafíos Bird Box en las redes sociales. Netflix no suele dar a conocer datos de visualización de películas y series de TV como hacen las cadenas tradicionales y estudios de cine, pero presentó algunas cifras limitadas. El jueves cuando reportó sus resultados del cuarto trimestre, Netflix no dio cifras de audiencia para, Roma, que ganó dos globos de oro a principios de enero y se espera que sea nominada al Oscar la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!